La comunidad universitaria de Huracán Recinto Nueva Guinea ha desarrollado la primera feria de emprendimiento e innovación, una actividad animada y con carácter académico donde participarán las cuatro áreas académicas presentes en el recinto y en coordinación con el Centro de Innovación Comunitario Intercultural de este campus. La actividad contó además con la presencia del MEFCA, interesado en conocer los proyectos innovadores del estudiantado. Esta feria de innovación y emprendimiento 2022, articulada desde el Centro de Innovación, donde tuvimos la presencia de estudiantes de ingeniería civil, de ciencias de la salud, de ciencias administrativas, de ciencias de la educación e idioma, presentando sus diferentes prototipos, en el caso de ingeniería civil, sus maquetas, los diseños que tienen los estudiantes que han venido trabajando durante todo este primer semestre, con diferentes maestros en diferentes cursos de clase. También tenemos con los estudiantes de enfermería que presentaron sus innovaciones, sus ventas de jabones, de alcoholes, desinfectantes. También con los estudiantes de ciencias de la educación que estuvieron vendiendo diferentes productos alimenticios. Los estudiantes del área administrativa estaban terminando el semestre con la clase de emprendedurismo e innovación 1 y ellos presentaron todo su prototipo de los emprendimientos que están desarrollando, entre ellos abonos orgánicos, vinos de cacao, vinos de piña. También una de las cosas que bastante le llamó la atención a las personas que vinieron a la feria fue lo que es hibiscus tacos, que es tacos de flor de Jamaica, una propuesta bastante innovadora porque son tacos que son prácticamente de producto vegetal. La feria expone la creatividad del estudiantado desde el acompañamiento de cada una de las áreas involucradas. Y creo que este tipo de ferias ayuda a que los estudiantes presenten sus ideas. Es notorio ver que estudiantes de ciencias administrativas presenten una propuesta de un abono orgánico que muchas veces nosotros lo esperamos de otras áreas como forestal, de pronto sodotecnia, la misma veterinaria, pero nos damos cuenta que en la parte de emprendimiento e innovación los estudiantes se abren un poco más, no se quedan solo enfocados a la carrera a la que ellos están enfocados, sino que ellos se abren más a muchas cosas, a muchas emociones internas que les llegan. De pronto hay personas que están estudiando una carrera porque les llama la atención la carrera, pero también tienen otro sueño, otra alegría, y esas alegrías las demuestran a través de las innovaciones que están presentando en este tipo de ferias. Cabe destacar la presencia del MEFCA. El compañero Welyn del MEFCA le llamó la atención mucho los emprendimientos que estuvieron presentes el día de ayer y ya desde ayer se nos hizo la invitación para una feria departamental de innovación y emprendimiento que se va a realizar el 7 de julio y donde esperamos que todos los estudiantes o en su mayoría con estas ideas innovadoras estén presentes en esa feria representando a nuestra universidad comunitaria e intercultural. Actividades como estas, donde el estudiantado crea prototipos de proyectos, maquetas para defender trabajos de curso, entre otros, son el fomento del espíritu emprendedor, con miras a aprender, crear y prosperar. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina.